Puedo contestar sobre lo segundo. Lo primero, vaya, pregúntele a Ricardo Sancho y a Miguel Guillén y a los líderes históricos de liberación, Antonio Álvarez de Sante, los hermanos Arias y José María Figueres, cualquier otro, ¿qué piensan ellos eso en términos de la dinámica para el partido? Me imagino que después del resultado electoral de las elecciones municipales, me imagino, esto no es algo que reciben con beneplácito. Esto, y yo digo esto, me imagino, porque yo soy muy transparente, pero vaya, pregúntenselos a ellos y a doña Margot. Con respecto a el ponerse a la orden del gobierno, pues nosotros nos ponemos a la orden de ella también y queremos trabajar con ella. Cotobrus es un cantón importantísimo, está lleno de población indígena es un lugar con índices de pobreza y desarrollo social que no nos gusta, por eso estamos en el plan de recuperación de tierras indígenas, por eso estamos conectando sus escuelas al internet, por eso estamos haciendo muchas cosas. Entonces, cuando alguien ofrece una mano abierta y franca a este gobierno, en lugar de un puño, nosotros extendemos una mano abierta y franca y yo le voy a dar instrucciones a las, al gabinete entero y a las entidades, a las instituciones autónomas que se pongan a la orden de doña Margot también y que desarrollemos un programa de trabajo conjunto para el cantón. Es lo menos que podemos hacer. Vean, en Costa Rica no ha habido un gobierno que se reúna dos veces al año con todos y cada uno de los alcaldes. Ayer estuvimos con los alcaldes de Limón. Cada vez que yo voy a una gira en Limón me voy a volver a reunir con ellos, cuando voy a Guanacaste me reúno con los once. De hecho, la Asamblea Legislativa claveó de que cómo habíamos nosotros puesto la reunión con los once alcaldes al mismo tiempo que ellos estaban haciendo el, el, ¿cómo se llama? El plenario. ¿De qué? No nos dijeron la hora. Ahora, en lugar de sesionar en Limón, el once, el viernes de la semana entrante, el sábado, ah no, lo quieren hacer a la misma hora que nosotros llegamos convocados. Entonces, vean, este es un tema de que cuanto alcalde quiere trabajar por el cantón y por el país, aquí estamos abiertos. Doña Margot lo hizo ampliamente claro, que ella se pone a la orden del gobierno, que corresponde reciprocar, nosotros nos ponemos a la orden de ella. Sin incurrir en beligerancia política, me refiero a información pública. Las únicas organizaciones más menospreciadas, despreciadas, que la Asamblea Legislativa son los partidos que los diputados representan en esa Asamblea, me refiero a los tradicionales, entre otros. Entonces, ya no es un tema de que una persona en particular, se salga o no, es que está escrito en el cielo y se transmite a todo volumen por las encuestas, incluyendo la de la OCDE, de la OCDE, y todas las encuestas, que lo más menospreciado por los, o menos valorado por los costarricenses, son los partidos esos políticos que usted menciona, y luego de eso, sigue la Asamblea Legislativa con un repudio del 85% de la población. Entonces, yo no me voy a enfocar en Doña Margot, porque es una observación cuando tenemos evidencia mucho más amplia, y esto no tiene nada que ver con política electoral, es un hecho político importante en el país. Muchas gracias. Paula Ruiz, del Observador. Existen muchos planes. El mío es el más importante. Las metas existen. La mía es la más importante. Unite a Lina y cursa alguno de nuestros programas educativos que te harán tener la mejor oportunidad para la vida. En el Instituto Nacional de Aprendizaje, desarrollamos tus competencias y capacidades para la empleabilidad y empresariedad. Más información al teléfono 2210-60-00. ¿Cómo comprar tres monazos en JPS en Línea? Accede al sitio web www.jpsenlinea.go.cr Inicia sesión con el usuario y la contraseña, o utiliza la firma digital. Una vez iniciada la sesión, hace clic en el logo de tres monazos, o elegí la opción desde la barra lateral, Compra de tres monazos. Lo siguiente que debes hacer es seleccionar el sorteo que deseas jugar, y luego seleccionas la modalidad de juego que prefieras. Escogés tres números del 0 al 9, o podés hacer clic en el símbolo de un gallo para jugar a gallo tapado, y de esta manera podrás ver tu número hasta después de realizar el pago. Luego colocas la cantidad de la apuesta y haces clic en Agregar número. Una vez que tenés todos los números agregados, le das al botón de Pagar. Seleccionas el método de pago de preferencia, ya sea pago con firma digital o con tarjeta de crédito o débito. En la ventana emergente, rellenas los datos solicitados, y haces clic en Pagar. El sistema automáticamente realizará una transacción segura. ¡Y listo! Ya compraste tres monazos de manera digital. Podés revisar los números que compraste en la pestaña lateral de tres monazos, haciendo clic en Números activos si son de sorteos que aún no han sucedido. Y si son de sorteos pasados, puedes verlo en Historial de Compras. Junta de Protección Social. Jugar responsablemente. Jugar para hacer el bien.